Hola a todos chicos y chicas, espero que estéis súper súper bien y bienvenidos un día más a mi canal. Tenía mil ganas ya de hacer este vídeo, de contaros todo lo nuevo que va a venir este verano en Night Don't Stop. Quiero dedicarle mucho más tiempo al canal, hacer más vídeos, que sea todo más dinámico, más entretenido y por eso hoy inauguramos una nueva sección que se llama... ¡Chu chu chu chum! En este momento estaréis pensando que me he vuelto loca, que qué estoy haciendo, que qué es eso de Summer Diary. Llevaba un tiempo pensando en ideas nuevas, cosas nuevas que poder ofreceros, que poder hacer este verano porque aunque voy a tener que estar trabajando, también quiero sacar más tiempo para hacer vídeos y Summer Diary es una sección que tenía mil ganas de hacer. Creo que últimamente mi canal se estaba yendo mucho por el tema de los vlogs porque no tenía tiempo por los exámenes y por la universidad y ahora lo quiero estructurar de otra forma. Dentro de Summer Diary va a haber diferentes temas y diferentes secciones. Una de ellas va a ser Vida Sana, que va a tener el hashtag VidaSanaNonStop. Quiero que juntas y juntos llevemos a cabo un cambio de nuestro estilo de vida, que nos cuidemos más, que comamos mejor, que hagamos ejercicio... Es algo que yo llevo mucho tiempo detrás de ello, pero que me ha sido completamente imposible porque no tenía tiempo ni forma material de llevarlo a cabo. Pero este verano me apunto al gimnasio y ya empiezo a ir al gym. Vamos a comer mucho mejor. Siempre he compartido con vosotros recetas sanas, snacks, desayunos que os han gustado mucho. Siempre intento experimentar con alimentos nuevos, que tengan propiedades buenas para nuestra salud. Y por eso creo que puede ser muy chulo abrir una sección dentro del canal donde poder dedicarle mucho más tiempo a esto. Y sobre todo poder motivarnos y poder llevar juntas un cambio de nuestra vida y sobre todo hacernos sentir bien, liberar tensiones y compartir opiniones entre todas. Otro punto va a ser el tema de los viajes. De esta forma voy a hacer vlogs. Quiero hacer un vlog muy especial. Bueno, también esto es un poco pediros opinión. No sé qué os parece a vosotros. Quiero que me lo dejéis todo en los comentarios porque quiero saber si os parecen bien mis nuevas ideas o no. O si no queréis verlo pues no voy a dedicarle tanto tiempo a hacerlo. La cuestión es que el mes que viene me voy varios días de viaje con Pablo porque es nuestro aniversario. ¡Hacemos seis años! Es su cumpleaños también y he organizado un viaje muy chulo por la costa andaluza, que ya veréis. Y si queréis veniros con nosotros de viaje, pues en este Summer Diary estará incluido. También quiero hacer algunos días vlogs más personales, reflexiones con Arantxa, que ya hace mucho que no lo hago y es una sección que a mí me encanta porque puedo acercarme mucho más a vosotras. También tags, rutinas, compartir cosas mucho más personales dentro de esta sección. Pero a su vez dedicar el canal a la moda, a la belleza, que es lo que realmente me gusta, a la moda sobre todo. Que es por lo que muchos de vosotros os suscribisteis y creo que mi canal últimamente se ha desviado un poco. Por eso, de esta forma, haciendo más vídeos a la semana en Summer Diary y luego moda, pues podremos tener un contenido mucho más variado, mucho más divertido y disfrutar todos mucho más de Night Non-Stop. Los domingos va a haber vídeos de moda y los miércoles quiero que haya un Summer Diary, aunque no sé todavía muy bien cómo lo voy a organizar. Por eso, en mis redes sociales os voy avisando cada vez que vaya a subir vídeo, cada vez que esté preparando un vídeo nuevo. Y aprovechando que este es el primer vídeo donde os quería contar todo, ya voy a empezar con el primero de Vida Sana Non-Stop. Hoy os voy a dar unos pequeños consejos para iniciarnos en la vida sana, unos puntos que van a regir nuestro cambio de vida, nuestro nuevo lifestyle y todo lo que vamos a llevar a cabo. Son cosas muy sencillas, pero que tenemos que tener presentes todos los días y juntas lo vamos a conseguir. Lo primero de todo y lo que siempre se dice es que hay que beber mucho agua, de dos a tres litros diarios, y por eso vamos a tener una botella de agua a nuestro lado todo el día. Yo siempre tengo una botella de cristal al lado del ordenador y luego en el bolso siempre, siempre, siempre llevo botella. En la universidad me he tirado todo el día bebiendo agua y yendo al baño. Vamos a eliminar todos esos alimentos que no nos van bien, que no nos sientan bien a nuestro cuerpo y que no son necesarios. Como son todos los hidratos de carbono simples, con azúcares refinados, bollería, galletas, a mí las galletas me pierden, este es mi mayor problema, grasas, saturadas, todo esto que no nos va bien. Todos sabemos qué es lo que no nos va bien en nuestra dieta, qué es lo que tenemos que eliminar y poco a poco tenemos que conseguirlo. No digo que de un día para otro ya no comamos nada, sino progresivamente, sobre todo intentar no comprar estas cosas para no tenerlas en la cocina y que no caigamos en la tentación. Y por otra parte vamos a incluir más frutas y verduras en nuestra dieta y compartiré con vosotras algunas recetas sanas para que sea mucho más fácil, pero sobre todo en mis redes sociales os lo compartiré día a día y quiero que usando el hashtag vosotras también lo compartáis conmigo. Y tenemos que evitar los atracones, a mí esto me pasa mucho en épocas de ansiedad, últimamente llevo muchas cosas encima, mucho trabajo y esto sobre todo lo vamos a conseguir haciendo ejercicio para liberar energía, liberar tensiones, liberar pensamientos malos y extraños que tenemos en la cabeza. Podemos apuntarnos al gimnasio si nos lo podemos permitir o si nos apetece y si no, haciendo ejercicio en casa. Hay muchísimas rutinas en internet. Pero lo que necesitamos es ser constantes, ser constantes tanto en la alimentación como en el ejercicio, en la motivación y por eso quiero que entre todas nos motivemos unas a otras para poder conseguirlo. Pero también nos vamos a poder dar un pequeño caprichito con un día de chet mili. ¿Esto qué es? Podemos un día a la semana, por ejemplo, lo queremos reservar para el sábado. Podemos comer lo que queramos, no nos podemos prohibir, si queremos comernos un trozo de tarta nos lo comemos, si queremos comer una hamburguesa también, pero sabemos que solo tenemos una comida a la semana donde podemos hacer esto y eso va a hacer que durante la semana cuando comamos cosas más sanas y nos quitemos de comidas que no nos van bien, pues pensemos, este fin de semana voy a poder comer eso rico que tanto deseo y sea más fácil llevarlo. Sobre todo tenemos que tener claro que hacemos esto por nuestra salud, por nuestros cambios de hábitos de vida, porque vamos a ser mucho más felices, porque nos vamos a sentir mejor y es algo que últimamente no me gustaba mucho de mi vida porque se me estaba yendo todo de las manos al no tener tiempo, no poder moverme, necesito moverme ya a hacer ejercicio y pienso que si lo llevamos juntas todo es mucho más fácil. Bueno pues estos han sido mis pequeños consejos, espero que os sirvan de ayuda, sobre todo que los pongáis en práctica, no vale decir mañana empiezo, hoy ya está. A partir de este momento vamos a empezar a comer mucho mejor, a hacer ejercicio, a tener mejores pensamientos, que es lo más, más, más importante. Quiero que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo con qué pensáis, qué es lo que queréis ver en el canal, nuevas ideas, esto es un espacio para compartir donde todos podremos opinar. Os quiero agradecer todo, todo, todo vuestro apoyo también por los nuevos suscriptores, los que lleváis aquí mucho tiempo conmigo, que sois un amor conmigo, que me dais mucho mucho cariño y os lo agradezco en el alma de verdad que os tengo presentes todos, todos los días. Y nada, un besito enorme y nos vemos aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!